Hola chicos, estamos empezando nuestra aventura Pokémon Edición verde hoja Si si si, eso no me importa Esa ponte de mujer, yo ya lo leí Tengo uno de los juegos ahí Es el nombre del fútbol Me llamo Oak La gente me llamo Son mascotos Hello, ¿le te va a huirá, pío? Bueno, ¿quién te va a huirá? Me llamo Chico Me llamo No, pero vamos a tener que ser Esperemos un segundo Tengo aquí más rápido Me llamo que te digo si es más largo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chicos voy a hacer un video como descargar este trato por aquellos que no los quieran jugar voy a hacer un video voy a hacer un video y chicos hasta que voy a dejar un video y hasta la próxima esta es la última chau